Concretamente en estos días estamos presentando la elaboración y las propuestas que tenemos para poder modificar el presupuesto actual y concretamente en el área de salud nos sorprenden algunas cuestiones. En primer lugar, lo que ya es público notorio es que no hay un secretario del área, cuando es una de las áreas más fuertes en términos presupuestarios, en este ejercicio es el 25% prácticamente que se destina del presupuesto total al área de salud, incluyendo tanto el hospital municipal como la atención primaria de la salud y algunos recursos que ahí también es uno de los primeros detalles que tienen que ver con Cacharí y Chillar. ¿Qué pasa en esta situación? Se infla, si se quiere decir en términos más llanos, lo que es el presupuesto de las delegaciones de Chillar y Cacharí, incluyendo los hospitales, pero después eso depende del área de salud. Entonces ahí tenemos un manejo presupuestario que termina reedituando en una problemática muy clara de las localidades que se le suma a otras áreas, que es la falta de concreción de obras que estaban prometidas, que no se han llevado adelante y que hacen que tengamos uno de los reclamos más fuertes visitando las localidades vinculado a la desatención o la falta de atención en el área de salud en cada una de ellas. Entonces acá ya empieza a haber una preocupación porque lo que estamos haciendo es una de las áreas más sensibles para toda nuestra población, está descuidada, bien, concretamente. Eso se le suma a otra situación que nos dejó por lo menos sorprendidos al analizarlo, que es el presupuesto lo que se hace es, para los vecinos se hace una memoria previo a poder traducir unos números, uno dice la política que va a llevar adelante y demás. Y concretamente, firmado por el actual Secretario de Gobierno, Saldanio, ahí tenemos que se reconoce que el hospital municipal cuenta con un déficit vinculado al tema de insumos, de stock. ¿Qué significa esto? Por un lado, se reconoce que se pagan sobreprecios de lo que serían los insumos del hospital, ahí está el ejemplo de las jeringas, la carencia y la falta de stock en jeringas, que este pago de sobreprecios se da porque la gestión no está en el hospital y está en compras y contrataciones, como si fueran dos organismos distintos, como si la gestión no fuera toda la misma, y que esta situación que se da en el pago de sobreprecios se traduce en que hay una deuda reconocida con los proveedores que acercan al hospital en este sentido. Entonces se dan tres situaciones. Falta de stock, que no es una falta de stock de cualquier lado, no es que faltan lapiceras, lápices, están faltando insumos para la atención de la salud de nuestros vecinos en un área muy sensible como es el hospital Pintos, que ese stock cuando se busca, se busca a un precio mayor del que debería en el mercado o del que sería razonable, siempre al Estado se le cobra por distintas situaciones, los proveedores un poco más, pero eso está en una lógica. Ahora cuando hay un sobreprecio reconocido en el presupuesto es preocupante. Y conjuntamente con eso, el tema de la deuda de los proveedores, que también genera, porque muchos de ellos son locales y demás, este desabastecimiento o este paro en lo que tiene que ver con la cuestión económica, pero lo peor de todo es que eso redunda en claramente una menor atención de la salud y un menor servicio en términos de cuidado de esto. Nosotros no nos queremos meter en lo que le corresponde al Ejecutivo, que es delinear sus políticas, que es correcto y demás, pero nos preocupa porque, por ejemplo, en el área de atención primaria de la salud se sigue manteniendo un porcentaje similar al año pasado, cuando sabemos que es una de las áreas también muy sensibles porque llega de cara a lo que es la atención barrial y a los sectores más vulnerables y no vemos que esa política se incremente o se priorice dentro de lo que es el área presupuestaria. Tenemos que el 87% de lo que es ese 25% que decíamos hoy se destina al Hospital Pintos y que de ese 87% un 70 y pico por ciento es el que se destina al sueldo de personal. Entonces acá lo que estamos viendo es una preocupación vinculada a insumos, tecnología, distintas cuestiones que hacen una mejor atención de la salud y que nos parece que hay que buscarle la forma de cómo redireccionar, de cómo buscar para eficientizar esa situación y también el tema de las localidades metido en esto, porque ahí se choca la salud con otras áreas, pero específicamente en la salud lo que vemos es dos situaciones particulares que son lo que tiene que ver con un recurso que es de un campo que se destina al hospital de Cacharí históricamente y que ingresa en salud, pero habitualmente sabemos que no termina llegando al hospital municipal y una situación muy particular que hay en Cacharí, que hay una falta de convenio con el PAMI, que acá esto sí nos sorprendió mucho porque no es recursos, es una cuestión de gestión que hace que no puedan, tengan que venir a Azul los jubilados y aquellos que se atienden por PAMI para algunas prestaciones, por una falta de un convenio. Entonces acá nos preocupa mucho porque el gobierno municipal está alineado, tiene una relación directa y de eso pregona una de las bondades de su gestión con el gobierno nacional y que no pueda conveniar una cuestión que es casi administrativa con el PAMI, que el PAMI, que nosotros tenemos la sede central regional en nuestra ciudad y demás, no se preocupe por esta situación de una de las localidades, creemos que son situaciones que agravan un tema muy complicado como es el tema del cuidado de la salud de nuestros vecinos.